Hola, soy Krillin, envío un saludo a Hugo Felipe, usuario de Animense, manden sus comentarios y videos, usaré mi Kiense para lanzárselo al lado oscuro de la ciudad de Guadalajara y también se lo lanzaré a los que quemen el bosque de la primavera. Bueno, aquí leyendo, hola soy Negra, envío un saludo a Hugo Felipe, usuario Animense, manden sus comentarios porque son divertidos los videos. Tengo un mal presentimiento, espero no ver al niño que viene al supermercado, porque seguro viene con los tazos de la WW y las cartas Yu-Gi-Oh, que son geniales. Así que bye.